Durante estas festividades, la Estación de Policía Borrado y la Policía Nacional tuvo a bien generar las actividades de novenas. Tenemos casi la participación de casi 300, aproximadamente 300 niños que han venido, nos han acompañado, han cantado, han disfrutado de estas novenas que están realizando a las 5 de la tarde. Para darle un mensaje también a toda la comunidad borraeña, que disfruten este año nuevo, que la Navidad sea con mucho amor y que esta temporada de vacaciones no utilicen pólvora, no excedan el consumo de bebidas embriagantes y que de parte de la Policía Nacional esperamos que tengan unas festividades llenas de mucho amor y mucho afecto y mucha compañía de sus familias y que siempre vamos a estar prestos acompañándolos en estas fechas especiales.